¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se va a la partida a sus puestos. Se va a repetir la instrucción. Se va a repetir la instrucción. ¿Están listas? Se agrupan en la línea curva. Partida. 800 metros planos. Damas. Prueba combinada. Se ha retirado una chica. Vamos a la chica que toma la delantera. ¡Gracias! 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 Recordemos que van acumulando puntos, van acumulando puntos con el desarrollo de su prueba. No necesariamente el atleta que llegue de primera en esta prueba es la que puede resultar ganadora del pentathlon. Va a depender de la cantidad de puntos que haya acumulado. Lo que sí es que es una prueba que otorga buena cantidad de puntaje. Ahí pueden ver la distancia del atleta que va en primer lugar con el resto. Ya en este punto de la competencia, el agotamiento pues se siente. ¡Gracias! 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 Y ahí vemos a la feliz ganadora de estos 800 metros planos. Damas, prueba combinada, sacando poco más de 100 metros planos del resto. Ahí vemos el remate de las otras corredoras. ¡Vamos, Maki! ¡Eso, China! ¡Gracias! 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 Gracias.